A venir con nosotros a esta estación, es la de Pablo Nogués de la línea Belgrano Norte. Fue inaugurada en las últimas horas después de casi un año y medio de obras que no terminaban. Por allí estuvieron quienes participaron, claro, de la inauguración y también los vecinos con la posibilidad de volver a tomar el tren en casa. Pablo Nogués es la cuarta estación que se inaugura en el partido de Malvinas Argentinas de la línea Belgrano Norte. Tenemos otras más para inaugurar. Va a ser en los próximos días seguramente, en los próximos meses. Este trabajo se llevó a cabo en plena pandemia con un montón de restricciones. Sin embargo, los compañeros de Adif y las empresas se pusieron la construcción al hombro, la sacaron adelante. 6.500 vecinos de Pablo Nogués van a tener mejores condiciones para su viaje. Se pone en valor algo muy importante para los malvinenses, en este caso para los vecinos y vecinos de Ingeniero Pablo Nogués. Nosotros tenemos 7 estaciones de Belgrano Norte, de las cuales, gracias a la gestión de Alexi en el Ministerio de Transporte, de Martín, también de este gran equipo que se puso al hombro, algo que nos habían dejado la gestión anterior sin hacer. Bueno, accesibilidad, obviamente belleza, porque la visual cambia totalmente, iluminación, cámara de seguridad, la verdad que los baños, sí, muy importante, las boleterías, todas cuestiones que tienen que ver con un trabajo integral. Bueno, eso nos da la posibilidad, sí, de mirar el futuro de Malvinas como nosotros lo queremos.